Hoy me desperté con gran tristeza y mucho llanto Me hubiera gustado que solo haya sido un sueño Pero no, estoy lejos de aquellos que tanto quiero Va rápido el tiempo, ya me estoy poniendo viejo Y todos los días quisiera salir corriendo Y el valor se me acaba porque allá les falta algo A mi tierra quisiera volver, siempre digo Pero no, no me animo, soy del hambre enemigo ¿Cuántos pasos tuve que contar del camino? Para que tengan los míos, por eso es que aquí sigo No hay canto del gallo, yo me levanto temprano El café no es bueno, pero no me estoy quejando Porque aquí es duro el trabajo, pero salen los centavos A mi tierra quisiera volver, siempre digo Pero no, no me animo, soy del hambre enemigo Cuántos pasos tuve que contar del camino Para que tengan los míos, por eso es que aquí sigo